Muy bien y seguimos con las informaciones a 19 años de la histórica y exitosa operación Chavín de Huántar que permitió el rescate de 72 rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón. Las Fuerzas Armadas rindieron homenaje a los comandos que participaron en esta valerosa acción y a los que murieron en acto de servicio. El primer estallido marcó el inicio de la hora H el día 22 de abril de 1997 en la residencia del embajador de Japón. Era el día en que los comandos Chavín de Huántar iniciaron la operación de rescate de 72 rehenes secuestrados por delincuentes terroristas, una acción impecable que significó el fin del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Yo pienso que lo valioso de la operación además de la parte protocolar es que conseguimos la libertad de 72 rehenes, pero adicionalmente también significó esta operación el fin del MRTA. El entrenamiento fue esencial para mantener la integridad de toda la patrulla hasta lograr su objetivo. La preparación de los comandos del ejército y de la marina se inició horas después de la toma de la residencia, el 17 de diciembre de ese mismo año. En esa fecha el general de división César Astudillo, actual inspector general del ejército, era mayor y tenía 37 años de edad. Yo tenía una misión de rescate de rehenes en la primera planta y pudimos sacar parte de ellos. El almirante Carlos Tello Aliaga era el jefe del grupo antiterrorista de Infantería de Marina. Su misión fue colocar los explosivos para abrir los accesos. Una función de los explosivos es primero crear accesos y después hacer el golpe inicial que permitiera ganar la sorpresa. Los comandos sabían que esta era una misión donde no todos podían regresar y así ocurrió. El coronel del ejército peruano Juan Valer Sandoval y el capitán del ejército Raúl Jiménez Chávez perecieron durante el enfrentamiento. Para las fuerzas armadas y sus familiares, el heroísmo de estos comandos aún espera ser reconocido. No, no, todavía no son considerados como héroes, pero bueno, todos los sentimos como héroes, siempre. 19 años después, el ministro de Defensa, Yaque Balakibi, y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas volvieron a la zona de entrenamiento para rendirle homenaje a los militares y civiles que participaron en el planeamiento y ejecución de la exitosa operación de rescate. Que pasó todos los filtros, incluso en los fueros internacionales, donde algunos grupos defensores de derechos humanos les atribuyeron ejecuciones. Pues hemos pasado todos esos filtros, y ahora es una operación limpia, una operación como siempre nosotros dijimos que era. ¡Historia, historia, toda la amada y hermosa nación!